Va hacia los medios de comunicación y hacia mi presidente, la mirada del corona. Señores, ustedes se han dado cuenta que los medios de comunicación ahora están contando los atracos como si fueran muertes. Que ya hay una estadística hecha por los canales de comunicación de los atracos y de la ola de delincuencia que vive la ciudad. Y que a tan solo dos años más para atrás o tres años más para atrás no se hacían estos conteos y había ola de delincuencia. Pues todo esto es un entramado que está orquestando algunos medios de comunicación y con personas de la oposición que están como inyectando y querer vincular o buscar puntos negativos a la oposición. Y yo quiero decirle algo a los medios de comunicación. La objetividad es responsabilidad de cada comunicador. Pero cuando las cosas se ven dirigidas, entonces ya eso atenta contra la seguridad de los mismos municipios y de las personas que vivimos en tranquilidad. Inclusive ya se ha visto que han publicado noticias con videos de Colombia, con videos de otros países como que eso está sucediendo en la República Dominicana. Sin saber qué posición o qué afecta este tipo de comunicación al Estado Dominicano, principalmente al turismo. Y como estamos ahora en fecha de diciembre, afecta al comercio. El presidente tiene que ponerse los zapatos o las botas de pelea. Ah, yo creía que estaba de calcio. No, las botas de pelea. ¿Por qué? Porque esto no es nada más y nada menos que algo orquestado para ir poniendo puntos negativos y hacer una relativa oposición. La oposición. ¿Y por qué el presidente? Pregúntale a Chubásquez. Pero, ok. ¿A quién es el que tienes que preguntar? Yo no sé si ustedes han visto ya cuál es la dirección de las fuerzas del pueblo. Porque hasta ahora nuestro presidente tiene una excelente valoración en toda la comunidad dominicana. Pero ya la fuerza del pueblo lo que está eligiendo los problemas de los distintos ministerios lo está ligando al presidente porque eres la cabeza. Yo no sé si ustedes han visto lo que en un programa de televisión el hijo de Leónel Fernández dijo que qué es lo que le están echando la culpa a Chubásquez. Porque no es Chubásquez quien tiene la culpa. Que la culpa la tiene el presidente que fue que lo nombró. Y que no lo ha quitado todavía. Entonces, todo esto es una orquesta y lo estoy diciendo por aquí, primero para que se pongan las pilas y vean que la oposición está enfilando cañones para orquestar una oposición directa contra nuestro presidente. Esos son juegos sucios, democráticos. Ya el jefe de la policía se pronunció en el aspecto. Vi que el jefe de la policía dio declaraciones diciendo que van a tomar medidas con los que estén subiendo publicidad falsa sobre la delincuencia. Están subiendo videos de otros sitios. ¡Suscríbete!